Mientras Estados Unidos impone sanciones a algunos funcionarios del gobierno de Venezuela cancelándole sus visas, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, ha pedido este lunes identificar con nombre y apellido y difundir sus rostros en cadena nacional de radio y televisión a los venezolanos que desde Miami habrían pedido que se declare a su país como un narcoestado y que solicitaron sanciones para los funcionarios venezolanos. No puede haber impunidad. Hay que ver quiénes firman ese comunicado. Pidiendo que declaren a Venezuela un narcopaís. Hay que buscarlos, hay que buscarlos con nombre y apellido, mostrar sus caras en cadena nacional, porque es una alta traición a la patria pretender la intervención de nuestro país. CNN habló con José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, Vépex, quien envió la carta a los senadores Marcos Rubio y Bob Menéndez, que desató la polémica. Colina ha sido sindicado como terrorista por el gobierno de Venezuela, acusaciones que él niega. Le pedimos que catalogaran al régimen de Nicolás Maduro como un narcogobierno en virtud de que está protegiendo a una gran cantidad de individuos señalados de participar en operaciones del narcotráfico en Venezuela, de pertenecer al cartel del sol en el país. Y básicamente le hemos dicho al Congreso de los Estados Unidos que catalogue de la manera correcta quienes están teniendo una plataforma para proteger, financiar y estimular el narcotráfico no solo en Venezuela, sino en la región. El gobierno de Venezuela ha negado tener vínculos con el narcotráfico. Por su parte, la agrupación Unidad Democrática en Miami no firmó la carta de José Antonio Colina como sugirió Maduro en cadena nacional. Sin embargo, su secretario ejecutivo, José Hernández, avala y respalda su contenido. La Unidad Democrática en Miami respalda lo que hace la comunidad venezolana en Miami al pedirle al gobierno de los Estados Unidos que no acepte a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por sus atropellos a la libertad de expresión, por sus atropellos al Estado de Derecho y por su corrupción. Además, porque además están implicados en narcotráfico. Mientras tanto, el secretario general de UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, afirmó este jueves que el hecho de que Estados Unidos le retirase la visa hace 20 años no le impide acometer una labor institucional para aliviar las tensiones entre Washington y Caracas. José Manuel Rodríguez, CNN, Miami.